¿Ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del Teniente Coronel Zavala. Rendición incondicional. Entrega de rehenes, caballos y armas. De lo contrario se procederá sin contemplaciones. ¿El Teniente Coronel Zavala no recibió a nuestra delegación? No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento. Nosotros no resolvemos sin consultar a la Asamblea. Como ustedes quieran. Tienen dos horas de plazo. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! ¡Ni uno solo quedará con vida! Compañeros, no confiéis en Zavala. ¡No rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! Compañeros, compañeros, a seguir con la huelga. ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos! ¡Dónde no haya armas! ¡Dónde haya alegría! ¡Y respeto por el ser humano! ¡En marcha! ¡Volvemos al campamento! ¡Y lo digo bien claro para que no queden dudas! ¡La única forma de ganar es con las armas! ¡Compañeros, les presento la moción de entregarnos sin condiciones! ¡Déstame! ¡Volvemos al campamento! ¡No esperaba este final! ¡Pelo! ¡ udah, nunca sûr! No lo esperaba. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Antonio. Ya me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros. Aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también le respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. No. 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 Muy cerca está ese paraíso que tanto buscabas. No. 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 Gracias por ver el video.